y amigos qué tal cómo están hoy estamos empezando ya un nuevo blog que estamos sábado y vamos a empezar haciendo el desayuno y vamos a comer more que mi esposo ha traído orej se fue a pescar por fin el pobre después de haber estado pues varias horas arreglando todo lo que es para la pesca se pudo ir y este pues no tiene pescado no ha traído nada pero si ha venido quemado o sea más lo que se ha quemado con el sol que lo que ha pescado solo hay pescados necesitos que son muy pequeñitos entonces pues los dejan los suelta para que pues se siga reproduciendo no y ya luego va a seguir yendo igual así que ahorita se está tomando un baño y lara se va a levantar y ahorita sea ya la la mire mire buenos días y se levanta feliz buenos días ahora también está aquí buenos días y estaba en pijamas la verdad yo la hago dormir así en body porque es más fresquito para ella buenos días esos pelos el timbre amigos acaba de llegar un paquete compré un espejo para para decorar aquí la sala pero todavía no lo voy a abrir porque tengo que acomodar un poco de cosas y porque ya les contaré más adelante qué es lo que voy a estar haciendo con ese espejo porque en realidad lo compré para esa pared que está ahí pero no sé si lo vaya a poner en otro lado en mi cuarto en mi cuarto vamos a ver depende del tamaño tienes la madre hola hola amigos dile sube 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 es hola hola buenos días la la mira 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 la mira buenos días y le hola yo soy lara hola hola buenos días dile muy bien madre y lara también está por ahí a tu Ana viendo sus dibujitos así que vamos a empezar con el desayuno este es el desayuno que ya no vamos a comer bolete carne miren el bolete es así como un mil fue pareciera pero esta masa está hecha pues en casa no es comprada no entonces es mucho más rico es más casero y té para empezar vamos a usar estos vasitos de té y tomates y huevitos cocidos yo tengo aquí un pedazo de lo que es de falta o aguacate y también me lo voy a comer porque no se va a poner feo pero miren se pueden dar cuenta esa variedad de falta la pepa es más grande que lo que trae de comida así que lo que terminó comprando es más pepa que que falta es su variedad aquí está tuana es la hora que no le hago caso porque cuando no le hablan no comen así que va a provecho amigos hace rato que llegué ya de la tienda y pues éste me puse a acomodar un poquito por aquí por allá lara se quedó dormida sobre sobre mi brazo como una hora habrá sido en lo que iba conversando con mi esposo que se levantó un rato le preparó un cojecito y se volvió a salir estamos buscando algo que ya muy pronto se van a enterar la verdad que ando con mucho estrés entonces ando con mucho estrés por algo que ya les voy a contar no dicen que las cosas que uno quiere que pase no se deben de contar así que por eso es que ando con ese estrés con problemas la verdad que este problema nunca falta pero estoy con algo que me tiene pisando los talones amigos con algo que me está pisando los talones y yo no puedo estar tranquila entonces mientras no tenga eso no voy a dejar de estar este así como intranquila con días así bajoneadas y tal pero voy a poner todo todo de mi parte para que esto salga adelante o sea para que todo esto que yo estoy queriendo que pase pues finalmente pase pues no entonces este algo más que les quiero contar es que va a venir mi amiga mi amigaliz mi amiga lisa amigos ya la conozco hace años 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 ella es muy amiga de la familia y pues va a pasar porque justo está por aquí y me dice oye qué estás haciendo la estoy aquí cerca me dice no está en una estación de metro y digo bueno que pase porque le voy a preparar los pajarines verdes que porque la otra vez ella me invitó cuando encontró culantro por su casa por su bueno por su mercado me invitó a arroz con pollo y ahora pues yo me toca invitarle los pajarines verdes y tengo ahí pollo le voy a hacer unos unos pollitos así frito ya no sé qué día ya voy de comer este como sea los fideos pero le voy a preparar para que ella también pues este de gusto un poquito tengo mira ahí bastante cerveza no estamos tomando cerveza porque le faltaba todavía fermentar pero ayer mi esposo abrió una ya ya está rica es una cerveza que no tiene mucho alcohol porque es una cerveza de trigo esta vez es como una malta algo así entonces para las personas aunque no debería de explicar pero para que estén tranquilas porque a veces uno explica y es peor porque se peor o sea se ponen peor eso no es bueno ni dar para bien y para mal algunas explicaciones pero esto es algo que yo quiero decirles para que estén tranquilas para que puedan dormir de que pues yo ya soy una mujer vieja o sea no me refiero al vieja de de edad o que me veía arrugada o sea no cuando yo me refiero es vieja ya soy una mamá de dos hijos casada ya como prácticamente 10 años vivo fuera de mi tierra sin papá sin nada he sabido pasar tantas cosas amigos que porque no me voy a poder tomar mis cervezas cuando yo quiera en mi casa o en la calle en la calle la cerveza muy cara pero en la casa por ejemplo con mi esposo siempre hemos tomado los dos en casa no quiere decir que nos vamos a emborrachar hasta las patas eso aquí en turquía no se ve pero sí cuando me veo con mi amiga como es la única persona con la que sí puedo tomar mientras vamos conversando mientras vamos comiendo pues le invito a mi casa hoy me invita a su casa o de vez en cuando decimos bueno hay que cambiar de ambiente vámonos a una cafetería bar algo así nos tomamos una o dos cervecitas lo que vamos conversando de eso se trata la vida a lo mejor a ti no te gusta tomar para las que le critico no a ustedes a lo mejor no les gusta tomar cerveza yo soy de cerveza yo no soy de trago corto ni nada a las 500 pero yo soy más como de de cerveza no sé me gusta tomar más cerveza porque en el verano provoca porque hace mucho calor en invierno no tanto porque en invierno hace frío pero yo creo que pues para gustos los colores y yo busco la manera de cómo pasar el rato distraerme eso no quiere decir que pues me van a hacer leña aquí en el canal y no hay la borracha la borracha a mí la verdad que estos comentarios no me afectan yo los analizó nada más y me pongo a pensar y digo bueno si supieran a veces no todo lo que la gente dice tiene que ser pero a mí sí me gusta este tomarme de vez en cuando mis cervezas eso no quiere decir que me voy a tomar todos los días no pero de vez en cuando si puedo tomar en mi casa hay días que no me provoca no me apetece y no lo hago pero el día que sí hasta lo tomo con ganas así que pues a las que estén pendientes de que si tomé no tomé pues ahí les va la respuesta y pues yo hago con mi vida con lo que a mí me parezca mejor lo que yo quiera prácticamente y el único que me puede jugar es dios y no ustedes que andan por ahí de criticonas yo pienso de que cualquier consejo que uno quiera dar una persona primero hay que analizarse por dentro para ver si ustedes no tienen ningún error y recién poder aconsejar algo no hay que porque uno da lo que uno tiene lo que uno siente entienden entonces yo creo que pues a veces yo en estos años ya de vida he aprendido que para criticar o para dar algún consejo primero hay que vernos por dentro no porque a veces nos puede pasar nos ha pasado y no miramos el rabo que tenemos todos no así que no se me vayan a ofender las personas que alguna vez me han dado un consejo yo la verdad que leo los mensajes y la verdad que si los tomo en cuenta aunque ustedes no lo vean mis vídeos yo los tomo en cuenta muchísimo porque hay otras personas que yo las considero como hasta como si fueran mis mamás me dan unos consejos muy buenos hace esto trata de hacer esto mejor en esto y yo lo hago o sea me lo tomo bien pero hay otras que ya a no que la esta que la fulanita hizo esto que camina chueco que no se peina que el marido se le va a escapar que las hijas no las trata bien yo creo que ese tipo de consejos están de más ya para estar en esta en esos tiempos en lo que estamos pasando toda esta crisis a nivel mundial todavía para echarle el comino y pimienta no con con ese tipo de comentarios como dicen los turcos un aire un aire no estamos para eso amigos así que hoy día como si estoy de humor estoy humor porque la verdad que me propuesto ya salirme de todo esto que estoy pasando no es drama cuando ya sea su momento y eso lo voy a contar hay algunas cosas que yo no les puedo contar por aquí porque sea por más que sea una persona pública también tengo que eso no lo crea privacidad tengo algunas cositas que yo me las voy a guardar para mí y si en algún momento algo de eso les quiero compartir pues será el momento mientras pues voy a seguir con mi vida pues no a todas las personas tenemos momentos de bajada de su vida porque estamos ahí que no sé para dónde ir pues en ese estado estoy ahorita que no sé para dónde para dónde agarrar pero lo que sí sé es que tengo ganas de hacerlo entonces después estoy ahí como que acomodando mis ideas para ver pago de tiro entonces éste no se preocupen a las personas que realmente han estado muy preocupadas por mí no es teatro sean de eso no se trata de teatro y yo sé que algún momento lo voy a tener que sacar porque es algo que yo lo tengo ahí clavado entre ceja y ceja y que me gustaría sí hablarlo obviamente ya lo hablé con mi familia con mi esposo y pues porque lo que quiero es consejos no hay algunas personas que me dicen pues porque no me cuentas a mí cuéntame yo prefiero amigos cositas que sean así un poco delicadas pues confiárselo por ejemplo hasta mi amiga la amiga de la peruana a ella también se lo conté por eso que últimamente me han visto mucho con ella porque ella también está pasando por unos problemas y yo también estoy pasando por otros problemas entonces entre las dos nos tratamos de echar porras de salir de distraernos porque a veces tanto estar en la casa nos estresamos estresando y nos ahogamos en un vaso de agua entonces contarle a alguien y que te aconseje con cabeza fría a veces es muy bueno no entonces nos van a ver seguido hasta que ella empieza a trabajar porque es profesora sino con este tiempo pues ella tenía un poco más de tiempo para poder salir pero una vez que empieza a trabajar ella ya no la van a ver y pues yo tampoco me voy a dejar ver porque voy a estar con mis hijas ocupadas entonces estamos aprovechando este tiempito así apenas llegué yo seguramente se las voy a mostrar porque algunas han dicho que no me creen que ella viene a visitarme porque no la enfoco es que a veces ya no la quiero estar de pesada encima de ella cuando yo siento que las personas pues no quieren que una le esté grabando lo que sea pues es respetable pero hay otros días en lo que sí quieren que les grabe pues ahí sí les grabo no por ejemplo mi amiga pues quiere estar arreglado y si yo no sale chivo trufia entonces va bueno entonces este cuando tú quieras y te voy a preguntar y tú me dices entonces no sé si ahora viene y se deja grabar pues la grabaremos no tampoco voy a estar ahí metiéndole la cámara entonces en lo que lara va comiendo que está aquí miren lara estuvo comiendo aquí su bórek pero ya se fue por ahí está escondida este es el espejo amigos que he comprado se los voy a enseñar me ha gustado pero todavía no lo voy a poner ahí como lo abro por aquí mire es un espejo de rafia me ha encantado muchísimo muchísimo miren yo lo quería poner aquí pero no lo voy a poner ya sabrán por qué ya les voy a ir contando luego por qué no lo voy a poner el espejo está hermoso muy así rústico así como natural está bonito entonces ya no sé dónde lo voy a poner si mi cuarto de la sala ya les iré contando ya lo van a ver puesto no porque eso también hay que hacerle un huequito y para clavarlo lo voy a guardar para que no dese que lara me lo rompe porque es un espejo pero bueno está ahí y lara miren se ha comido el bórek pero sólo lo de adentro y ha dejado todo lo que es la masita y ella está por ahí mire como se escapa la mamá yo tengo comida no voy a cocinar ayer hice el frejón amigos y vamos a cenar estamos comiendo hoy día de recalentado vamos a poner flejones cócteos y tallarín el truco está hablando con su está hablando con su amigo así que está que la peina mira desde la agarrada del horno alice lara y ahora lara lara peinale madre tan que la peina de la agarrada del horno y la otra que se deja también y se conoce a tu anna antes de que a tu anna yo pensaba hasta hacerla no todavía ni se me ocurría entonces éste se conoce que es de mi chiquita el yang con ver su hijo con con tu anna se llevan cuantos años tu anna va a cumplir 8 el yang cuando su hijo de ella va a cumplir 12 y el tu anna tiene 8 va a cumplir en agosto bueno con su hijo de ella se llevan como 5 días tu anna es del 3 de agosto y el tuyo el 12 el 9 bueno ahí nomás una semana casi se llevan mismo carácter bien engreída no le gusta que lees hablan como bebés todo igualito y bueno se conocen hace años y ahora les muestro la cara de lis porque cuando no la muestra se hay no vino a la casa que te estás inventando que que te fuiste sola y después dice que estabas con tu amigo vea acá está la van a ver hasta en la sopa no lis y lara ya la agarró y también hay en el horno así que bueno yo digo que te van a ver a ti hasta que empiezas a trabajar cuando empiezas a trabajar ya desapareció lis porque si hasta el 30 o tú cuando vas a empezar el 15 de este bien dos semanas más casi no ya no lo van a ver después donde está tu amigo siempre ajá si se va a mudar cerca así que estamos felices bueno tenemos la idea porque todavía ni encontramos la casa jajajaja vamos a buscarle ajá estamos buscándole casa para que se venga a mudar cerca de por aquí bueno a precios razonables porque el alquiler ha subido por aquí porque estamos cerca lo que son metro metros de aceleración de metro de bus de tranvía de todo entonces para que se pueda un poquito movilizar y como va a trabajar para que tenga distracción y esté cerca también a lo que es su trabajo entonces ya les vamos a ir contando los alquileres ha subido bastante mi cuñada me estuvo contando que ha subido el 10 o el 18 por ciento de lo que es todo alquiler y lo que es compras de casa ha subido este mes porque dieron como un plazo de dos meses para que la gente pueda descansar de lo que son pagos de bancos deudas y todo y este año o sea agosto va a empezar súper mal va a llegar la crisis muy fuerte entonces este como que le estoy tratando de ayudar en qué sitio puede vivir más o menos así que esté en un sitio donde pueda tomar todos los transportes y se le haga cerca su trabajo entonces bueno siempre la van a ver porque es una amiga de 10 años como les he contado ya de años 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 y pues cada vez que tenga la oportunidad la vamos a tener por aquí o cuando tengan que irme a algún lado la vamos a conocer ya les vamos a ir contando incluso mañana tenemos una reunión con una amiga vamos a ver si si les podemos grabar por allá porque cuando hay personas que no están acostumbrados a cámaras yo no puedo ir metiendo la cámara pero si se deja y le pido permiso y se deja pues le voy a mostrar un poquito es un cumpleaños así que ya nos vamos a despedir porque tiene que ir a su casa y mañana lo vamos a encontrar temprano para irnos a cumpleaños en lo que yo me pongo a recoger mi casa porque mira en mi casa está patas arriba amigos ahí están que se aprovechan de ella bueno así que ya nos vamos a ver este ya mañana amigos muchas gracias por habernos acompañado otro día más y nos vemos mañana amigos en otro próximo videoblog muchas gracias por haber pasado otro día más en mi canal no olviden suscribirse, seguirme en mi canal muchas gracias por sus buenos comentarios, por sus buenos deseos nos vemos mañana en otro próximo videoblog que le chicas gracias